El mundo perdido, parque jurásico Tenemos un picnic en una isla desierta, dejemos que nuestra hija pequeña deambule por la playa sin supervisión, es imposible que alguien se la coma, los padres del año. ¿Y cómo llegó esta niña hasta aquí? No hay gente en la playa ni yates en el mar, dejó a sus padres en el momento del día y en el lugar completamente diferentes hace un segundo, caminó varios kilómetros por la playa, ¿o qué? Spielberg filmó tranquilamente el encuentro de la niña con los dinosaurios en un día perfectamente soleado y a sus padres en un día nublado, a pesar de que según la trama hay 100 metros entre ellos. La zona B era la fábrica en la isla Soma, 80 millas de nublar. Allí reproducíamos a los animales, los criábamos para luego llevarlos al parque. En realidad en la primera película todas las crías no solo nacían en el laboratorio de la isla nublar, sino que además lo hacían exclusivamente en tu presencia. Otra vez a la segunda película le importa un carajo la trama de la primera. El monitor está dirigido con la parte de atrás hacia la habitación. Después de un minuto apunta hacia un lado. Después de otros tres minutos vuelve a su posición anterior y luego gira de nuevo. En general gira durante toda la escena. En el espejo se reflejan las piernas del camarógrafo con vaqueros azules. ¿Enviaste a mi novia a esa isla sola? Tu novia lleva varios años en la isla y tú no lo sabías. ¿Hablas con ella una vez al mes o qué? Enviar no es la palabra, no se le podía contener. Ya estaba trabajando haciendo unos estudios en el parque zoológico de San Diego y la isla está a dos horas de vuelo de allí. En un avión de combate secreto. San Diego está a unos cinco horas de vuelo en un Boeing de Costa Rica. El especialista en equipos no sabe de qué lado se pone el teléfono al oído. Para contarle a mi hija sobre mi partida definitivamente debo llamarle a Alan Gar. Claro que no voy a decírselo en casa como lo haría una persona normal. La isla Sorna está a 87 millas al sureste de la isla nublar. Pero en el mapa en 100 millas alrededor de Sorna no se ve ningún nublar. El nombre de las islas está escrito justo en su caravana. ¿Y ustedes lo aprendieron solo del capitán antes del aterrizar? No les importaba en absoluto hacia dónde navegar. Durante todo el viaje nadie echó un vistazo al mapa. La videocámara JBS en las manos de Nick se transforma milagrosamente en una cámara Nikon. Los héroes deberían haber visto a Sarah al otro lado de los troncos hace mucho tiempo. Apenas llegan hasta su cintura. Esos animales que pasaron, ¿los viste? Son una familia. Son dos adultos y un menor que ya hace tiempo abandonó el nido. Una pareja y un subadulto son tres dinosaurios, no cuatro. Los pantalones de Sarah están mojados hasta la mitad de los muslos. Un minuto después ya hasta las rodillas, después de otro medio minuto ya hasta los tobillos. Y debajo de los pantalones de la actriz se ven las rodilleras para que sea más cómodo para ella arrastrarse. La lente de la cámara es plana, al cambiar de toma ya es convexa. La hija de Malcolm se escondía en la caravana durante varios miles de kilómetros. ¿Y nadie la vio? ¿Cuánto tiempo tardó la expedición en llegar a la isla? ¿Un par de horas otra vez? ¿Y por qué Karen con que se suponía que debería vivir Kelly no reaccionó de ninguna manera ante su desaparición? ¿Y por qué Ian nunca llamó y preguntó cómo estaba su hija? Una persona desapareció y a todos les importa un carajo durante varios días. Ian no sabe de qué lado las personas miran a través de los binoculares. En segundo lugar, mi paga. No me importa. Solo quiero a cambio de mis servicios permiso para cazar uno de los tiranosaurios. Un macho. Un macho sano. ¿Cómo y por qué es asunto mío? Y si no le gustan estas condiciones, se queda solo. Prepararon una expedición, tardaron el diablo sabe cuánto tiempo en llegar a la isla y recién ahora negocian las condiciones de pago. En teoría deberían haber empezado con eso. En medio del campo, de repente se formó una carretera asfaltada. Todos los héroes están en la roca justo detrás de Nick. Al cambiar de toma, están en poses completamente diferentes, lejos de él. Dieter extiende la porra eléctrica. De repente, éste se pliega y luego vuelve a extenderse. Espíamos el campamento, deambulando abiertamente a plena vista. Tan pronto como los héroes decidieron hacer un sabotaje, Ladlo inmediatamente organizó una presentación conveniente a la que asistió todo el personal en lugar de vigilar las jaulas. El dinosaurio se reveló solo al destrozar la tienda con la presentación. Y hasta ese momento, al parecer, andaba exclusivamente de puntillas y sin respirar. El camarógrafo salió volando en un cable enganchado en el cuello. El triceratops corre en el fondo, pero su cola por alguna razón está en el primer plano. Clásico, si el auto explota, seguramente salterá volando a la altura de un edificio de nueve pisos. Y por supuesto, aterrizará justo en el árbol de Roland. ¿Y por qué rayos voló? Si vimos claramente que se elevó un metro, inmediatamente cayó de nuevo. Con el impacto, el árbol se mueve como si fuera de goma. ¿De dónde viene esta botella delante de la cría? No estaba ahí hace un momento. No estamos solos en la isla. Ninguno de las 100 personas que sobrevolaban la isla y miraban a todos los lados no notó dos jeeps, una caravana enorme y las personas agitando sus manos justo en la costa. Ian y Kelly entran corriendo en la caravana desde debajo del aguacero completamente secos. El cable negro notable se extiende desde el dinosaurio hacia Nick y nadie pensó en ocultarlo. Tal vez no nos demos cuenta. A los tiranosarios no les importaba cuando su cría atada en su territorio gritaba todo el pulmón durante una hora. Pero tan pronto como gime un poco con la boca atada en una caravana cerrada en algún lugar de la costa, ya vienen galopando al rescate. Sarah grita parada frente a la ventana, aunque acaba de esconderse detrás de la esquina. Tan pronto como los héroes devuelven la cría, ella informa que los dinosaurios se van, aunque en estos 10 segundos solo habrían logrado darse la vuelta. ¿A dónde puede ir si está en el árbol en una jaula? Los tiranosarios acuden la tierra solo cuando se requieren las tomas geniales con los círculos en el agua. Pero cuando es necesario, incluso dos de estos monstruos pueden acercarse sigilosamente sin hacer ruido. El cristal en el extremo de la caravana salió volando de la abertura durante el vuelco y está tirado en el interior. Después de lo cual regresa cuidadosamente a su lugar original. Eddie vino al rescate en el todoterreno, pero el auto sostenía la jaula con Kelly. ¿A qué está enganchada ahora? Durante la caída, Yen no se parece a sí mismo. Según la trama, los héroes se aferran al borde, pero parece que están colgados de cable sin siquiera agarrarse a nada. Y ahora vuelven a colgar de la cuerda la misma que acaba de desatarse del tronco. Un todoterreno no podría sacar a ese grandote ni siquiera por el camino seco. Y mucho menos bajo el aguacero y en el barro. Según tengo entendido, este potente reflector de lluvia es la luna. Hay cuatro faros encendidos en el techo. Al cambiar de toma, ya son tres. Si se saca un asiento del auto, la bolsa de aire no se desplegará. Esto sucede solo después de un impacto. Sí, las bolsas se despliegan un poco más rápido, unos 100 veces. El parabrisas está ausente, luego vuelve a su lugar. Los héroes emprenden su viaje en plena noche. Luego llega el amanecer, luego por alguna razón vuelve a la noche. El cazador súper profesional bajo el aguacero lleva su arma apuntada hacia arriba para acumular más agua. Desde el pequeño al que le curé la pata, no se ha secado con la humedad. Y en lugar de quitarme lo antes posible la chaqueta manchada de sangre que no se seca y cuyo olor atrae a los depredadores, la llevaré como un cebo andante y la colgaré sobre mi cabeza en la tienda. Porque nada impulsa mejor la trama que la idiotez crepuscular. ¿Y de dónde viene esta mancha en el hombro? No estaba en la caravana. Otro profesional de la casa no puede ir a orinar en los arbustos sin perderse. Carter no puede oír los gritos de Dieter porque lleva auriculares. ¿Y por qué los demás sentados a 100 metros de Carter tampoco podían oír estos gritos? ¿Ya no llegan hasta ellos o qué? Alguien capta a Dieter para que no derriba la cámara. Los dinosaurios pequeños lo atacan en los matorrales. Después de medio minuto no hay un solo helecho a su alrededor. ¿Y por qué Dieter no se apresura a buscar su ametralladora que está tirada cerca? Ya está atacado por los dinosaurios, no quiere recuperar su arma. Los dinosaurios dibujados ya pasaron corriendo, pero las ramas siguen temblando. Probablemente porque alguien está moviéndolas tirando de los hilos. ¿Cómo sacó Nick balas tan grandes de los casquillos? ¿Con qué estaban pegadas ahí? ¿Y por qué rayos necesitaba sacarlas? No era más fácil sacar los cartuchos enteros. El mexicano quedó pegado a la suela del dinosaurio como si estuviera untado con el pegamento. Corremos al centro de control para enviar la señal de rescate, pero no tenemos las coordenadas necesarias. Todo está bien, están aquí, en una mochila con la que accidentalmente tropezamos en el campo. Ahora todo saldrá bien. En la cascada los héroes se mojaron hasta los huesos. Cuando llegan al campo ya están secos. Y esto a pesar del clima tropical húmedo donde hasta el vao sale de la boca. En el edificio no había nadie durante 4 años, pero parece que no 4 sino 40. Al mismo tiempo no solo la radio funciona, sino que también las computadoras con todos sus monitores. Qué cortocircuito, todo funciona como un reloj. En lugar de huir del raptor lo más lejos posible, los héroes inexplicablemente decidieron rodear al auto, regresar y dirigirse directamente hacia él. Clásico, en lugar de atacar de inmediato, el monstruo definitivamente debe quedarse parado y rugir hasta que al héroe se le ocurra cómo salir de la situación. En lugar del vano de la puerta, es mucho más interesante pasar a través del cristal. La regía protectora de la lámpara se cayó al suelo cerca de la puerta. Al cambiar de toma ya no está ahí. Luego vuelve al suelo, luego desaparece de nuevo y luego esta regía regresa a la lámpara y se cae por segunda vez. En el cristal se forma un agujero que no estaba ahí hace un segundo. Las ventanillas laterales de los autos tienen el vidrio templado y se rompen en trozos pequeños granulares. Este todoterreno por alguna razón tiene un triplex en el que se puede hacer agujeros. Los raptores cavaron un hoyo enorme debajo de la puerta. Cuando Ian pasa corriendo por esa puerta, el hoyo desaparece. Al mismo tiempo, el lagarto que estaba ansioso por meterse en el auto cambió de opinión acerca de perseguir a Ian y al parecer prefirió quedarse sin sentido con la cabeza en la ventanilla. Los rumores sobre la inteligencia de los velos y raptores definitivamente son muy exagerados. Hasta los hamsteres son más inteligentes. Durante los ejercicios de gimnasia, en las manos de Kelly aparecen unos guantes que no estaban ahí hace un segundo. Cuando el raptor sale volando a través de la pared se ven claramente los cables que se lo llevan. Los héroes llamaron al helicóptero desde el barco hace 10 minutos. Y los hombres de Vatlo, a la mayoría de los cuales se los comieron los raptores, ya habían logrado empacar al monstruo de 7 toneladas sin grúa en una jaula excelente, que parecen haber sacado de su bolsillo. Y por pura casualidad de camino al barco, los héroes vuelan justo sobre este lugar. Quiero agradecer a todos por ser tan intrépidos y venir a estas horas de la madrugada. ¡Qué raro! Son las 10 y media en el reloj. La escena de la embestida del mué está llena de absurdidades. Todos ven el barco acercándose a la costa, pero en lugar de darle alarma, se quedan inmóviles en forma de vegetales deserbrados hasta la catástrofe. El barco viene de la niebla más espesa, aunque hace un minuto se veían todas las luces del otro lado. Es imposible navegar hasta el puerto de San Diego desde el océano en un barco no tripulado en línea recta. Hay que entrar en la bahía antes de eso. En lugar de la limusina se ve un modelo torpe con las puertas inacabadas. Y el camión con la jaula para el dinosaurio que estaba parado con la parte trasera hacia el edificio giró unos 90 grados durante el impacto. Tan pronto como el barco chocó contra la costa, sus motores funcionando a toda velocidad se pararon de inmediato. Las ruinas del edificio formaron casualmente una elevación conveniente, a la que alguien incluso clavó escalones para mayor comodidad. Agujero de guión. Un montón de ellos. Si el tiranosaurio se comió a todos los que estaban a bordo habiendo salido de su jaula en la cubierta, ¿cómo pudo comerse al timonel en la timonera, en la que ni siquiera podría meter la cabeza? ¿Y cómo se puede comerse a alguien de tal manera que su mano permanezca en el timón? El timonel se quedaba de piel aferrándose a este timón hasta que se lo comieron por completo. Y lo más importante, ¿cómo el dinosaurio se encerró en la bodega después de devorar a la tripulación? ¿Qué diablos está pasando aquí? Las rarezas van una tras otra. ¿Por qué las personas en esta habitación se comportan como si nada? Si hace un momento, a pocos metros de ellos hubo un naufragio. Y un lagarto prehistórico está rompiendo las puertas con su cabeza justo delante de sus ventanas. No solo deberían ser sordos ciegos, sino que también estar inconscientes. El camión en el mué tenía una cabina gris y quedó parado después del choque. Tres minutos después ya tiene una cabina blanca y está tirado de lado. Ahora el tiranosaurio camina sin dejar círculos en el agua como si no estuviera aquí en absoluto. Los padres del niño deberían haber visto el hocico gigante en la ventana un segundo después de entrar en su habitación. ¿Dónde está el pequeño? En una instalación segura, ¿por qué? ¿Estás hablando del lugar vigilado por un puñado de imbéciles inútiles que no pueden detener a dos científicos desarmados? Sí, la seguridad es sumamente alta. En la palabra trespesen, una letra S es extra. En el parabrisas del descapotable no hay un espejo retrovisor, aunque en todas las demás tomas está en su lugar. Al volante del BMW se ve una rubia gritando. Un segundo después ya es un moreno callado. Clásico, en un accidente el auto sale volando como el de un trampolín. El tipo detrás del conductor del autobús desaparece entre las tomas. Creo que en las calles de San Diego hay mucha gente para las 5 de la mañana. Hasta la tienda de video está llena de clientes. Por casualidad, Spielberg confundió la mañana y la tarde. Podrás huir del monstruo mucho más rápido si trepas por los autos. En el cristal se reflejan las piernas del camarógrafo en los pantalones vaqueros azules otra vez. Después de chocar contra la barrera de hierro, el auto de Ian quedó intacto. Ahora en el espejo se refleja la mitad del equipo de filmación junto con Spielberg. El precio en la gasolinera es 1,9. En la siguiente toma es 1,15. El dinosaurio acaba de pisar los talones a los héroes. En la siguiente toma está tan atrasado que no se ve por ninguna parte. Después de unos minutos de sueño, la cría que recibió una enorme dosis de tranquilizantes está más despierta que nunca. Ahora el lagarto camina por la cubierta de hierro justo detrás del atlo más silenciosamente que un gatito. Entre las puertas se ve el hocico del tiranosaurio que está completamente ausente en la vista desde el helicóptero. Las puertas de la bodega de carga estaban rotas y no se cerraban ya durante la llegada. Luego el dinosaurio las rompió por completo. Y de repente, por alguna razón, resultan estar completamente intactas. Después de estrellarse en el muelle a toda velocidad, el barco está completamente funcional. Puede partir y navegar ahora mismo. Sara está sentada descubierta. Luego de repente ya está bajo la manta. Mantengamos a los animales aislados en la isla, pidiéndoles a los pterodáctilos que no vuelan a ninguna parte de ahí. Gracias por ver, seguimos en contacto. Nuevo video ya está en camino. No se olviden de suscribirse al canal y dejar un like y un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!